Hoy día lo anuncian junto con la UDI y con Renovación Nacional en una maniobra politiquera, pero nos alegramos por los deudores Corfo y creemos que esto ha sido producto de la acción que ellos hicieron, de lo que hizo todo el movimiento estudiantil y el debate que hemos tenido. Y que nadie se engañe con esta maniobra politiquera.